Me doy cuenta porque un día estaba en la casa de mi hermana y me empezó a faltar el aire, caminé una cuadra y me faltaba el aire y bueno, mi hermana me dice, vamos al médico, mañana, siendo jueves, fuimos el viernes y ahí me ve el médico y bueno, me dice, me dejan internado ese mismo día y el sábado ya me estaban haciendo diálisis. Y yo pregunté, ¿qué tan rápido? Y ahí me dijeron, ¿cómo podés andar en el bus si adentro no te funciona nada? Y ahí me pasaron la terapia un domingo y ahí empezó, empezó todo. ¿No notaste, no sabías que tenías problemas de riñón? No, ni entero yo, después me dicen, cuando yo me entero, cuando me estoy haciendo diálisis, yo pensaba que la diálisis era algo, digamos así o más, no pensaba que era, después me di cuenta que era hasta que te saliera un trasplante, no tenía ni idea de lo que era la diálisis. ¿Cómo era la rutina de la diálisis? Y la rutina de la diálisis es lunes, miércoles y viernes, son cuatro horas y media. Vas a la mañana, tienes que estar ahí en el sillón, te conectan y bueno, esperas que pasen las horas, cuatro horas y media. Y salís, por ahí salís bien, por ahí salís calambrado, salís con ganas de nada. Y bueno, te tienes que venir, te compones al otro día y el miércoles volvió a la misma rutina que era lo mismo. ¿Se entiende? Lo mismo que salís calambrado, por ahí salía bien, o dolor de cabeza, que no te da ganas de hacer nada. Y así durante siete años, hasta que me llegó un día, me llamaron de Córdoba y me dicen, bueno, Nenés, me dicen, venite que está en la lista y bueno, y me fui a las seis de la mañana. ¿Y qué pasó en esa oportunidad? ¿No pudo ser el trasplante? No, la primera vez que voy no pudo ser porque no era compatible, pero me habían hecho viajar. Después, la segunda vez, era compatible, viajo, y me hacen unos estudios que te hacen antes del trasplante y justo me salió el positivo del COVID y me tuvo que volver. Pero después, cuando me llaman la tercera vez, ya me fui decidido, ojalá que salga todo bien, porque ya estaba cansado ya de la misma rutina, como te decía, los primeros cuatro años la llevaba bien y los últimos dos años ya no tenía ganas de nada. Y eso en el teléfono a las seis de la mañana, el médico de Córdoba. Dice, Mauricio, sí, Mauricio Suárez, bueno, dice, te llamo de acá de Córdoba, venite ya. ¿Cómo? A ver, espera, espera, venite ya. Sí, dice, porque te ha ido el trasplante acá, pues, está positivo todo. Y bueno, le digo, no se tienen que fijar nada, voy de una, venite ya, me dice. Vamos a Córdoba y fue todo rápido, gracias a Dios, me llamó a las nueve y a las una ya me hicieron, me llamaron, póngase así, todo, me entregué, yo diría que sea lo que Dios quiera. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien, porque a los diez días ya me dieron el alta. Hace tres meses que te han trasplantado. Tres meses, va por el cuarto ahora. ¿Y cómo te sentes? De nuevo, nuevo de vuelta, porque a mí que siempre me gustó andar, viste, durante el diálisis no andaba nunca, no salía, estaba acostado todo el día y tenía ganas de hacer cosas que no hacía antes, digamos, viste. No, te cambio totalmente, nada más que ahora estoy en recuperación, por tres meses ando demasiado bien. Así que... Una nueva vida para vos. Es una nueva vida, pero lo bueno que, gracias a Dios, bien. Y siempre tuve el apoyo de mi familia, más vale, que nunca me dejaron faltar, nada, siempre están ellos. Y bueno, siempre estoy agradecido porque cuando me llamaban, mi familia era lo primero que estaban.